El segundo principio muy importante es la variabilidad humana. Tenemos que apreciar que por la singularidad de los cerebros y por la manera que crecimos, la combinación de los genes y nuestro ambiente, la naturaleza y lo que sería el ambiente en donde crecemos, hay una gran variabilidad humana. Y dentro de esta curva normal hay mucho espacio. Es por eso que no todos los chicos aprenden a añadir el mismo paso. Es por eso que no todo el mundo come con la misma frecuencia o duerme en la misma manera. Toda esta variedad humana es algo que debemos valorar, pero es importante reconocer que eso también tiene implicaciones por el rendimiento escolar. No todo el mundo puede llegar a tener los mismos niveles de logros en todas las materias. Pero lo que tenemos que apreciar como docentes es que todos, no importa en qué nivel comienzan, todos con la buena enseñanza, con el entrenamiento, con la práctica, pueden llegar a mejorar. La enseñanza en sí, lo que hacemos en nuestras clases, en nuestras aulas, hace la diferencia y se puede subir todos, no importa en su punto de entrada. Pero también tenemos que valorar y apreciar que no todos los estudiantes van a llegar al mismo nivel en nuestras clases. Todos pueden mejorar, pero no llegar al mismo nivel. Las capacidades de aprendizaje se basan en el contexto de aprendizaje, los conocimientos previos, la lección personal, las decisiones que toman una persona, la biología, mezclado con todas las otras experiencias afuera de la escuela para llegar a hacer esta mezcla de posibilidades individuales. Y eso tiene muchas implicaciones sobre políticas que tenemos en las escuelas sobre diferenciación, por ejemplo, o el concepto de inclusión. Mientras sería muy, muy lindo si fuera posible decir que todos pueden hacer todas las cosas que desean en la vida, no es real. Algunas personas tienen más posibilidades que de otras personas basado en los genes que heredan, pero también en la calidad de las experiencias que tienen en la vida. Aquí es donde el elemento de la escolaridad es crucial. Este ambiente de aprendizaje es tan importante para potencializar lo que pueden llegar a ser los estudiantes con las bases que tienen. Y eso nos hace caer en cuenta que una persona puede nacer con una predisposición de X, pero si el ambiente no potencializa estos genes, entonces eso no llega a ser parte de su comportamiento. Pero también una persona puede nacer con genes, no necesariamente la combinación de genes que se puede prestar por ciertas destrezas escolares, pero con una buena enseñanza se puede maximizar y potenciar lo que sí tiene esta persona. Entonces sabemos que la educación sí hace una diferencia. Y este principio nos hace cuestionar y hasta validar la necesidad de diferenciación e inclusión en nuestras escuelas. Como la variedad humana es normal, es natural entre todas las especies, que va a haber una variedad, hay que apreciar esto y buscar la manera de hacer esto funcionar en nuestras escuelas. Es hasta irónica que nosotros tenemos este afán de llegar a estándares cuando no hay dos cerebros iguales y que hay una variación humana tremenda. Entonces, ¿por qué estamos tratando de encajar a todos los seres humanos adentro de ciertas cosas? Lo que es importante reconocer como docentes es que estándares en su más pura versión es solo para indicarnos hitos o niveles básicos donde debemos llegar para poder avanzar. Se espera con el desarrollo humano, o sea, desarrollo de cada individuo, desarrollo de su cerebro. En una forma lógica sería que hay ciertos hitos que se deben llegar a través de la buena educación. Pero mientras buscamos este tipo de estándares, tenemos que estar muy abiertos a la idea que hay que diferenciar entre esos chicos. Hay que incluir los que son levemente diferentes porque eso es el espectro humano.